bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una forma de utilizar whatsapp sin contratar una linea de telefono es decir sin tener una tarjeta sim introducida en el telefono para hacer esto te recomiendo que prestes atencion al tutorial pues quizas te surjan algunos problemas y en el transcurso del video puede que encuentres la solucion lo que vamos a hacer es instalar la aplicacion text now y creamos una cuenta para conseguir un numero virtual asi que aqui ponemos una direccion de correo electronico y recomiendo que pongas una direccion real pues nos enviaran un email para confirmar la direccion de correo electronico introducimos una contraseña y ahora elegimos el area y aqui ponemos 940 y ahora viene la parte que puede darnos algun problema y aqui nos aparece una lista con varios numeros y una cuenta atras de un minuto muchos de estos numeros no funcionan en whatsapp y en pruebas que he hecho me aparecia un mensaje de numero no valido y no podia crear la cuenta asi que yo recomiendo antes de elegir un numero virtual comprobar con whatsapp si ese numero funciona y si no funciona elegir otro pero hay otro inconveniente y es que al mantener la aplicacion text now en segundo plano para entrar en whatsapp al volver a abrirla se cambian todos los numeros por lo que es imposible hacer la comprobacion a no ser que usemos otro telefono viejo que tengamos por ahi e instalamos text now e iniciamos sesion con la misma cuenta y ahora no vamos a tener problema en comprobar los numeros asi que empiezo por el primero de la lista y ponemos 1 en el prefijo bien esta vez he tenido suerte a la primera y voy a poder verificar el numero pues no me aparece el mensaje de error ni nada asi que me quedo con este numero puede que no nos llegue el sms pero no pasa nada pulso en llamame y esperamos a la llamada es muy muy tipico que nos aparezcan fotos de perfil de otras personas que han tenido el numero antes que nosotros e incluso personas de otras nacionalidades bueno pues yo espero os haya servido el metodo que la verdad no se lo que durara funcionando espero que dure mucho tiempo yo me despido aqui hasta un proximo video